Bienvenidos a Con Cachazo a lo Loco Hoy vamos a preparar pinchos cojonudos Para ello utilizaremos un poco de pan tostado Unos pimientos de piquillo verdes y rojos Unos trozos de chistorra Un trozo de morfilla de burgos Y un par de huevos de codorniz Tenemos una sartén con aceite calentando Y los huevos de codorniz, como son bastante delicados Los he cascado en un plato primero Para que no se rompan Bueno, echaremos los huevitos Y los freiremos Vamos a poner un poquito de sal Y simplemente que se vayan haciendo Cuando estén, los sacaremos Y reservaremos para el montaje Una vez tenemos los huevos ya reservados Les daremos una vuelta a los pimientitos Que siempre pasaditos por la sartén Están mucho más ricos Y lo mismo, reservaremos para el emplatado Hemos retirado el exceso de aceite Y simplemente con el aceite que queda en la sartén Es suficiente Para que se nos hagan Dejaremos Que se vaya haciendo un poco Daremos la vuelta Y retiraremos El siguiente paso El siguiente paso Será freír la chistorra Y la morcilla Esto lleva un poco sobre gusto Yo no voy a poner aceite Porque la chistorra va a soltar bastante Y respecto a la morcilla Pues a mí no va a gusto Hay gente que le gusta pasarla por harina Y freírla con abundante aceite O a mí me gusta más bien marcadita Y que quede, bueno Al final es arroz cocido Y me gusta que quede así semi crudo Pero bueno, ya os digo que esto va a ser de gusto Nosotros vamos a dejar que se vaya haciendo Y igual retiraremos Y haremos el emplatado final Una vez tenemos todo hecho Llega el momento del emplatado Así que empezaremos Poniendo la capa de pimiento Intentando que cubra el fondo En un caso Y en el otro Pondremos la morcilla Y el huevo frito Estos son los dos tipos que hay De pincho cojonudo Están las dos variantes Y este es un pincho muy típico De la zona de burbos La otra opción será Poner el huevito De igual Vamos a hacerlo con cuidado Ponemos el huevito Y la chistorrita Pues vamos a hacerlo así Para que quede Un poco Más gracioso Y ya tenemos Nuestros pinchos cojonudos Ponlocamos esto aquí Que nos quede Bien rectito Espero que os guste Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video